Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico En el estado bolivariano de Huarico se realizó la jornada de carnetización en la comunidad de Vistahermosa En este momento estoy participando en lo que fue el censo para la bolsa de alimentación Ya ahorita estamos entregando los carnets que es lo que le va a permitir a la familia venir y comprar su bolsa de comida Por medio de esto si no está la cabeza de familia le permite al esposo venir y comprar y así no quedarse sin su bolsa de comida Sin este carnet la persona no va a poder comprar Por eso como hay personas que vienen de afuera a querer sabotear esto aquí se está implementando lo del carnet Esta jornada beneficia a los habitantes de los sectores populares contrarrestando de esta manera el bachaqueo y las colas Trabajando comunidad por comunidad organizada se evita el bachaqueo Se evita que la persona con el poquito dinero que tenga compre lo necesario y no tenga que comprar la mitad porque se lo también es muy caro Próximamente más de 300 núcleos familiares serán beneficiados con la distribución de los alimentos a precio justo Combatiendo de esta manera la guerra no convencional En cámara Luis Daniel Rodríguez Para Noticiero Cipsiguarico, Lorey Siquirós Esto fue un avance del Noticiero Cipsiguarico